y seis también regocijaos en el señor siempre otra vez digo regocijaos el 5 dice vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el señor está cerca el 6 dice por nada estéis afanados afanosos si no seas si no sean conocidas vuestras peticiones delante de dios en toda oración y ruego con acción de gracias y el 7 dice y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones pensamiento en cristo jesús esta palabra hermosa que dios nos da en esta mañana para reflexionar no es cierto que el 6 dice por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones dice que tenemos que pedirle al señor que él sepa nuestras necesidades tu necesidad tienes que pedirle al señor porque dice que sea conocida nuestras peticiones delante de dios dios conoce tu corazón tu pensamiento pero quiere que tú le pidas que tú también te acerques que le hables como el amigo que lees no cierto que le cuentes entonces que dios le bendiga a cada uno de ustedes y el 7 dice y la paz de dios te sobre que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en cristo jesús solo la paz que nos da no cierto puede puede guardar nuestra vida nuestra todo nuestro vivir sin paz no podemos vivir no cierto y solo el que da la paz es jesús y el entendimiento la sabiduría el que nos da es cristo jesús solo él te dice en esta mañana pídeme él te dice y nos dice que que le hagamos amigo que le hablamos que le pide que le pidamos a él que él tiene todo para nosotros para ti entonces que dios te bendiga y quería eso no más compartir las palabras simples pero creo que es de mucha bendición para mi vida y será también para la tuya dios te bendiga amén gracias